Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la cocina de mamá nena, la cocina de ustedes con mucho gusto, mucho cariño y mucho agradecimiento Enviándoles bendiciones, un abrazo fuerte, mi agradecimiento porque siempre están aquí Gracias por suscribirse, por compartir, por comentar, les agradezco mucho Y a los que nos dan un dedito arriba también, muchas gracias Hoy les quiero invitar a preparar un rico panecito, muy fácil y muy sencillo, bien rico, bien delicioso De avena y elote, espero que les guste Yo tengo aquí una taza de elote, ya desgranado Este, yo lo compré a granel, pero ustedes calculen unos dos elotes más o menos Los rebanan y aquí los ponen Este, en la tacita, una tacita Mis tacitas estas con que yo mido es de 250 mililitros Y también tengo media taza de harina De todo uso de trigo Una taza de avena Ya molida en la licuadora de harina de avena Que miren, se me cayó la, una cucharada de vainilla Ya se fue aquí, pero pues esto nos va a ir ahí Ya este, se me derramó aquí Y voy a necesitar tres huevos Una cucharada de polvo de hornear Sopera Media condensada Media tacita de aceite De la casa, el que tengamos, cártamo, girasol Del que tengamos Una pizca de sal Y un molde Luego yo tengo este refractario Que es para litro y cuarto Más o menos de mi mezcla Como ya lo he hecho Llega a un litro Por lo que esponja un poco Entonces este vamos a ocupar Un desmoldante o mantequilla Que tengan Lo que ustedes tengan Este, eso le van a poner Yo le voy a poner este desmoldante que tengo Me lo regalaron Pues hay que ocuparlo Y ya lo reservamos Lo reservamos ahí Para ahorita que hagamos nuestra preparación Todo va a ir a la licuadora Es muy fácil y muy rápido Vamos a poner en nuestro vaso de la licuadora Primero lo aguadito Voy a poner primero los huevos El aceite Voy a poner también La condensada, media lata De 397 gramos Pero ahí esta me parece Media lata El elote Nuestra, este, media tacita de harina Puede ser hasta un cuarto de tacita Pero yo lo pongo media Para que quede más consistente Le voy a poner también El polvo de hornear La avena Se me fue la vainilla desde antes Pero le voy a echar el chorrito Que me quedó aquí Y le digo Para que no trabaje tanto Desde ahorita le empezamos a mover Y la ponemos en funcionamiento Le damos una pulsación Le volvemos a mover Y así hasta que Nos quede Nuestra mezcla Le voy a poner la pista de sal Que se me está volviendo Y a moler Ya tenemos aquí nuestra mezcla 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 Miren Es bien Bien molidito Y todo en la licuadora No tiene que estar así Otras cosas Ahí es rápido Lo vamos a poner en el moldecito Que les enseñé Que ya está previamente Con el desmoldante También le pueden poner Este Mantequilla Y un poquito de harina Al molde Vamos a vaciarlo Previamente puse mi horno No les dije Se me fue el avión Les digo Si iba cerca de un aeropuerto Pero se me fue el avión Previamente puse mi horno A calentar 15 minutos Y lo vamos a meter 30 a 35 minutos A 180 grados A los 30 minutos Ya tiene que estar Pero según los hornos Pues ustedes revisan A los 30 Y ya Este Estaría Para mi A los 30 minutos Mi horno A los 30 Lo saco Pero ustedes Pues lo revisan A los 30 Si le falta Lo dejan otros 5 minutos Ya 5 minutos más Según lo vayan viendo Ya saben Siempre la técnica Cuando meten un palillo O un cuchillo Que ya no se le pegue Pues quiere decir Que ya está cocido Eso es lo más sencillo Yo es de lo sencillo Que yo sé Yo no sé muchas cosas Y no soy chef Pero Lo que yo sé Poquito Se los comparto Miren Ya está aquí Lo voy a meter Ahorita al horno Y regreso En media hora Miren Ya lo tenemos aquí Estuvo en media hora Como les comenté Y ahorita Lo dejé una hora En el molde Para que se enfriara Ya ahorita Lo voy a sacar Espero que lo preparen La verdad Es muy fácil Todo De licuadora Es rápido Y ya No más lo que tarde En horno Pero es muy rápido No necesito Ni Para mí no necesito Ni redondearle Porque yo lo siento Que sea Que se sale fácil Miren Ahora Lo voy a voltear Y lo vamos a rebanar Miren que rico Miren Muy suave Vean Está muy suave La prueba Para la que le hizo Con esa cantidad De lechera No queda muy dulce Si ustedes quieren Ponerle más Pues pónganle más Yo le pongo media Y para mí Queda perfecto Espero que les haya gustado Bendiciones para ustedes Recuerden que Todo lo que hacemos En nuestra cocina Todo lo que hacemos Siempre estará delicioso Porque lo preparamos Con mucho amor Amor y paciencia Es lo que necesitamos Para preparar Nuestros alimentos Lo que Dios nos socorra Lo que Dios nos socorra Siempre va a ser delicioso Porque lo prepara uno Con mucho amor Pues no se les olvide Como les dije al principio Suscribirse Compartir Y comentar Un abrazo Para ustedes Mil bendiciones Si Dios lo permite Si Dios lo permite Y ustedes también Me dan permiso Los espero En otra receta más Hagan clic en la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Muchas gracias Hasta luego Dios los bendiga Amén 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 Amén